¡Bienvenidos! Gracias ¿Qué fue lo que te pasó? Es que vi una visión muy espantosa ¿Como una visión de calentura o qué? No, 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 no es espantosa ¿Cómo se sienten, güerita, señor Colunga? ¿Cómo se sienten del éxito que han tenido con esta televisión? Di la foto de Pati Chapoy Güera, por favor Ay, qué lindo Bueno, yo creo que en resumen contentos Contentos de que se puso todas las ganas, todo el amor, todo el cariño ¿Te acuerdas que tú lo decías cuando empezaste, que viniste aquí, que dijiste Van a ver No, yo creo que, sí, o sea, me acuerdo bien Y creo que nunca, nunca nos quitamos de la mente todos el pensar que íbamos a hacer algo para divertir y para entretener Y creo que se logró el propósito Qué bueno Tengo entendido, Carlos, que te vas a rapar si ganas los 40 rating hoy Sí Ya le llevamos la maquinita hoy Sí, tengo un compromiso con Marcia del Río, Luis Cristóbal Y nada, es que se acumule Y ya está cerca, hoy pensamos que hoy no Ya de una vez se hubieran traído las tigeras y vas a llegar Pero que sí, la verdad es que sí, me daría mucho gusto Qué bueno Oye, ¿qué te pasó con aquella señora agresiva que, a ver? Ah, ya se está Ya se te borró, te fuiste conchanacar 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 Ya, ya se repaténtala, Alejandra Paténtala, si te limpias tanto las... No, es muy buena la conchanacar, eh Sí Excelente la conchanacar También para las pequitas, por ejemplo, si no las quieres También se las quiere Y Sergio, la primera vez que vienes a la botana, nos tenés muy olvidado aquí Me lo habías prometido mucho y es la primera vez que estoy aquí No, pero ahora que ya terminen, ya que estén de vacaciones Este, te vienes aquí a la mesa a sentar, me van a platicar Ya estoy ¿A dónde se van a ir ahora que terminen? ¿Qué van a hacer? Ay Tú te vas de vacaciones Yo voy primero a Los Ángeles a cumplir unos compromisos Regreso y me voy a Europa A todo lo de la promoción de las novelas Y yo creo que descansar ya, pero hay unas vacaciones a mi silla ¿Y la cantada? A ver, a ver A ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver A verle ¿Y tú, güerita, qué vas a hacer? Yo, este, para terminarlo de aventurarte El lunes es la última sesión de fotos Irme de vacación a Nueva Italia Después de regreso sacamos por fin lo de aventurarte para septiembre Este, ya en México Y preparar una cosa que vamos a poner para diciembre Que va a estar padre Y antes que nada, gracias al público Un beso muy grande Gracias por el apoyo que nos dieron Incondicional para la novela durante los cinco meses de transmisión Fue una novela que tuvo, pues, ciertos problemas internos El cambio de producción, tal y tal Muy bien solucionado por Carlos Moreno Pero gracias al público por el apoyo, por el cariño, por estar Porque estamos terminando con muy buena aceptación Porque el público nos ha apoyado Gracias por su cariño Carlos, ¿qué sentiste tomar el relevo de Juanito Sol? Mira, Juan José, fue para mí La oportunidad de mi vida La he estado buscando Llevo muchos años yo trabajando en la empresa Se presentó y la agarré con toda mi fuerza Con todo mi cariño Y con un gran compromiso, ¿no? Pero sentiste al principio miedo de Sobre todo cuando no eras tú el que iniciaste Fíjate que no, Juan José Te repito, yo llevo muchos años preparándome Por una oportunidad así Sé, conozco el trabajo Sabía hacia dónde íbamos Y honestamente nunca Vamos, te da miedo el compromiso tan grande Pero al mismo tiempo te hace reaccionar Nos concentramos muy bien Dimos el mejor esfuerzo que pude dar Y los resultados ahí están Creo que a la gente la gusta Muy, muy bien Pues nosotros damos un corte Y regresamos con todo el elenco De esta maravillosa televera No nos tardamos Martín Cruz Y sus bellísimas argentinas Saludos Otanón, claro Y el de lunes Cuidadito Han llegado muchísimas llamadas Y sobre todo para Fernando Colunga Que ya prometió Que a todos los que quieren fotos Autografías Se las vas a mandar, ¿verdad? Sí, ya me las llevo de aquí Y todas se las mandamos Tienes muchas cosas en Argentina Sí, sí Constantemente te llama gente de Argentina Sí, muchísimas gracias Nos está viendo allá Aquí está Claudia de Buenos Aires Que te manda muchos saludos Alejandra Cabrera También de Argentina Que nos manda muchos saludos Desde allá Muchas gracias Y por consecuencia te saluda a ti También, sí, bueno María de Jesús López dice Señor Humberto Elizondo ¿Cuándo va a salir de bueno En alguna telenovela Ya que siempre sale de malo? No puede ¿A qué te refieres? ¿Qué te he dicho? Si no, pero qué más dices Si no piensa cambiar rectitud Venga a mi casa ¡Ay! Te quiero dar una primicia Juan José Gracias a este papel Que tuve la oportunidad De interpretar Qué buen papel de felicidad Gracias Muy, muy bueno Y me da la oportunidad De integrar un centro De integración familiar Que voy a conducir yo Para decirles a todos Cómo tratar a sus hijos Ay, don Humberto ¿Se identificó usted En algo con el personaje? En nada Yo prefiero seducirlas Que matarlas ¡Ay! Sí, no O sea, un personaje Que me dio la oportunidad De regresar a la televisión En un plan estelar Estoy muy agradecido Porque esto sucedió Pero no tiene nada que ver Fermín Requena conmigo No, pues no No, no, no Tengo una llamada De Karina Moreno De Querétaro Que es tu ahijada ahorita Que te manda muchos besos Que hace tiempo que no te ve Sí ¿Sí? ¿Tienes su teléfono? No sé Aquí está popular Un saludo a Betty Amador Nos habló Un beso y un mil Un gran abrazo para ella Oye, este A ver, cuéntenos algo de hoy ¿Qué va a pasar? ¡Nada de la película! ¡Nada de la película! No, 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 no Porque yo me voy a Acapulquito Y no lo voy a ver Pero ya lo grabé Un parcito, un parcito, un parcito A ver, mira nomás esta escena Hoy vienen varias sorpresas Creo que todavía Todavía cierra la telenovela Bueno, dando lo que la gente espera Todavía situaciones Y bueno, y resolver las que están pendientes Sí Oye, qué bueno también este infante Es un gran compañero Debo decirte Te puedes entender muy bien con él Para todas las escenas de acción Es una gente que le gusta hacer todo O sea, buen, buen Buen compañero Oye, no, no Yo eso tengo que decir Que Alejandro y yo nos echamos Nuestra escena de acción Sí Oye, es algo que nos llevó mucho la atención Inclusive lo comentamos hace unos días Es la caída del caballo que tienes ¿Verdad que si eras tú? Sí Sí Pobre caballo Sí, pobre caballo No, fíjate que Al caballo lo tuvieron que doblar Después Lo dejaste doblar Ya, ya te va a bajar Ya ven Un parcito, un parcito Oye, pero no te lastimaste No, ya Lo habían hecho con Stone Tenía yo que hacer todas las protecciones Y bueno, al momento me dieron ganas Me acordé de los viejos tiempos Y dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y fue un gusto que Fue un gusto que me pude dar ¿Y quién dobló al niño? Y a gusto, ¿no? Que no era nada, ¿no? Oye, no Era un angelito ese de bebé, Carlos Eduardo Sí Pero a lo de las Oye, ¿qué viene esa escena de la lumbre, eh? Bien hecha Pregúntame, pregúntame A mí que salí con la ropa, está dura Sí No, de verdad, ¿eh? De verdad estaba la Muy, muy bien Está muy fuerte, muy fuerte Bueno, pregúntales a estas dos niñas ¿Cómo están? Sí Ahí ha llegado un momento Sí Donde esperan Seymara Ay, apaguen esto, apaguen esto ya Voy a refugiar Oye, está cañón Con las botanas palabras Y también hay que felicitar a la señora Alma Muriel, ¿no? Porque... Ay, maravilla Madre, muy, muy bien Todo el elenco estuvo muy bueno, Carlos Sí Y la verdad que, pues, ahí están las cosas Cuando se logran bien Se lleva, se ve el éxito, ¿no? Fíjate que yo estoy muy orgulloso del equipo que se conjuntó para esta novela Empezamos por el cuerpo actoral que menudo el elenco se conjuntó ¿El cuerpo de quién? Actoral Y, por otra parte, tuvimos grandes directores escénicos y de cámara Con Sergio Jiménez, Julián Pastor y Adriana Barraza Y, bueno, los escritores que tuvimos que también sacaron adelante este reto Son Marcia del Río y Alberto Gómez Y ahorita que lo estás diciendo De verdad, el equipo del Foro 4 y el equipo de locación con el que trabajamos Una gran mención, mano, sin dormir Sin dormir, porque nosotros todas las ciencias que estabas viendo ahorita de acción La estábamos haciendo a las 4 de la mañana Se aventaron 2-3 días sin dormir No dejaron de trabajar en ningún momento Estábamos haciendo la locación y estaba cayendo un aguacerazo O sea, de verdad, son unas condiciones... ¿Una se van a apuntar para ver el final? Nos vemos, tenemos una comidita, primero el sábado Están cordialmente invitados Perdón, un récord que quiero mencionar ¿Qué? La escena que pasó ayer a las 8 y media de la noche La estábamos grabando a las 6 y media de la tarde en San Ange Así es En Lucas, señor Que a marcha Se tuvieron que llevarse la cinta y llevarse a las instalaciones A mí la vez que más apretado me ha tocado Estábamos casi con cajas en la vida Y ahora ya a descansar, se van a la comidita mañana y tranquilamente Pero hoy vamos a verlo todos juntos al final Sí, claro A las 8 de la noche Sí, claro Nada más por último, gracias a Carmen Gracias a todo el equipo de La Botana Porque de verdad Fueron los que mejor, mejor apoyo nos dieron Y siempre estuvieron al pendiente Nunca te olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias!